Guadalajara al día, la gente de la calle y la campiña La arquitectura negra y el fin, paseando por Molina Guadalajara al día, pastranazo, queja y tendilla Estajo el enar y ciertas uñas, que llenan la reaca de vida Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día Martes 23 de diciembre, es decir que la Navidad está ya a la vuelta de la esquina En la tarde de hoy les proponemos, como siempre y como es habitual, dos opciones En primer lugar nos vamos a ir hasta La Camada, donde nos van a proponer esa campaña Que tienen ahora en activo, que es No compres, adopta Y es que hay muchos animales que están esperando ser adoptados en la asociación La Camada Es en primer lugar, pero después nos vamos a ir hasta el municipio de Torija Donde están organizando ya su certamen habitual de rondas Que va a tener lugar el próximo sábado Por lo tanto, temas muy distintos, pero eso sí, temas muy navedaños Los que tenemos para la tarde de hoy martes Esto es Guadalajara al día y comenzamos Bueno pues lo primero de todo comenzamos con animales Con los animales de La Camada que van a ser hoy parte de nuestros protagonistas Como no, formando parte de ese espacio verde que siempre nos trae Alberto Mayor Buenas tardes Alberto Buenas tardes Silvia Y además vienes acompañado por María Tello de La Camada Buenas tardes Hola, buenas tardes Una campaña que se repite año tras año, verdad Y donde los animales son los protagonistas Siempre en nuestro espacio verde tenemos a la naturaleza Y como no parte de ello, los animales que tanto nos necesitan Así es, y todos los años en estas épocas solemos lanzar varias campañas Desde las, tanto organizaciones ecologistas como de las protectoras de animales Y es sobre todo el, bueno, hacer un, llamar la atención a las ciudadanos A las personas para que en estas épocas en las que se suelen hacer regalos Y que, bueno, pues en los últimos años también se regalan mascotas Pues que antes de comprar un animal en un centro de venta de animales Pues que acudan a los albergues, a las protectoras de animales A las diferentes pérdidas que hay en nuestra provincia O si nos está viendo gente del corredor o de otras zonas en los lugares donde haya Porque hay gran cantidad de animales que están, bueno, pues están llenando esos albergues O esas protectoras de animales Y sobre todo pues que merecen o quieren un hogar Y que mejor que sacar esos animales que en su día fueron abandonados O que han tenido problemas para que vuelvan a tener un hogar María, por desgracia el albergue ahora mismo está lleno de los que han sido en algún momento regalos de Navidad Pues está lleno regalos de Navidad, caprichos en otras épocas Y sobre todo irresponsabilidades Yo creo que son actos caprichosos Donde no se piensa lo que se tiene entre las manos Muchos de ellos comprados van a tiendas, no son asesorados No saben muy bien lo que tienen Lo que supone Lo que supone tener un animal Y no hablo solamente económicamente, sino físicamente, el día a día Y luego desgraciadamente como va a ocurrir en estas Navidades En las anteriores y en las futuras, me temo Se compran ahora y se devuelven a los albergues En los mejores de los casos, ya perderás Que sabemos ya cuál es su destino, además La campaña que ponéis en acción un poco ahora de cara a las Navidades ¿En qué consiste? ¿Qué es un poco lo que queréis dar a conocer? Y que la gente sea consciente de la oportunidad que tiene Que además es algo que lo primero, si lo que buscan a nivel económico Es lo que más les merece la pena también Por buscar también un poco ese factor Bueno, nosotros esta campaña que ya prácticamente se tiene que hacer continuo a lo largo del año Es que no se compre un ser vivo No compres a tu animal de compañía, ni tu mascota Hablo de perros y gatos Hablo de otro tipo de otras especies que también se ponen de moda Y que al final, el día 7 de enero, pues terminan abandonados Entonces, sobre todo, que se adopte Que se piense muy seriamente qué animal quieres tener Lo que significa tenerlo, que es para toda la vida Y acudir a los albergues y protectoras y perreras de tu ciudad Hay un montón de animales en perfecto estado Educados, no tienen por qué pensar que no están educados Y que van a ser los perfectos animales de compañía para el resto de tu vida ¿Cuántos animales tenéis ahora mismo en la camada repartidos entre perros y gatos? Pues mira, además ahora, ya os lo comentaba la última vez que viene Se había igualado el número de gatos y de perros Tenemos 220 perros y 225 gatos Un número desmesurado para una ciudad tan pequeña como Guadalajara Y que, bueno, no deja de decirlo Que el abandono continúa y que a pesar de los años No baja el número de animales que hay en el albergue Se incrementa De hecho, las fechas posteriores a esa fiesta de los Reyes Magos ¿Verdad? También son para vosotros muy difíciles Sí, porque además empezamos el año pasado Fue muy curioso porque justo el 7 de enero Nos llamó un señor que le habían regalado un cachorro a su hijo y que no le quería O sea, el mismo 7 de enero Y que quería depositarlo en el albergue, claro O sea, que son fechas ya no solamente en la semana siguiente a la Navidad Porque el cachorro en ese momento todavía sigue siendo cachorro Crece dos o tres meses después Entonces nos encontramos semana santa y de cara al verano Que ese cachorro está entre los 5 o 6 meses el año Y ya no es cachorro y ya no le quieren No se ve directamente justo en las semanas posteriores Hay casos muy extremos Pero se ve a lo largo del año Estamos viendo a Draco, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Tiene 12 años Lleva 7 años con nosotros en el albergue Fue un animal que se entregó en adopción Y cuando fuimos a hacerle el seguimiento Nos encontramos que le tenían atado en una finca con un alambre rígido Y nos le trajimos inmediatamente a las instalaciones Y desde entonces, desde el 2007, no ha tenido una oportunidad Tiene 12 añitos Es nuestro programa Senior Se nos mezclan las campañas que tenemos Y bueno, a ver si le gusta a alguien Es un perro precioso Un perro que necesita tenerlo Bájalo para poderlo ver mejor Vale, vamos a ver si puede ser ¿Para qué? Draco se nos ha instalado Le vamos bajando O sea que mira, él ya está buscando un sombra en un hogar Además, en el caso de Draco tiene también el programa de apadrinamiento Es decir, ¿tiene padrinos? Ahora en este momento todavía no Ahora mismo Draco no Pero se le puede apadrinar Se puede venir a nuestras instalaciones Les explicamos el apadrinamiento Pueden estar con él los fines de semana Y bueno, pues sobre todo hacerle compañía En Navidad, aparte de eso, desarrollas también algún programa especial De cara a eso, aparte de la adopción También al apadrinamiento Algún tipo de actividad especial en el que Pues no sé, le hagan algún tipo de visita Algo más especial también a los animales Porque son épocas importantes para todos Pero los animales también las notan Imagino, sobre todo los animales Que han estado acostumbrados a tener una familia Bueno, en principio los padrinos que los visitan Tienen más días libres Y algún día más les visitan en el albergue Porque cogen vacaciones No se incrementan las visitas Simplemente los padrinos si tienen días libres Pues nos visitan Nosotros lo que somos es muy prudentes A la hora de dar en adopción En estas fechas No hay prisas No hay adopciones para el día de Navidad Muy poquitas A no ser que sea una adopción Que tengamos muy infiltrada Y sobre todo recibimos muchas llamadas En estos días De gente que quiere un cachorro Para regalárselo en Navidad A nuestro hijo Esas adopciones no se llevan a cabo Porque sabemos lo que va a ocurrir Sobre todo tenemos muchísima más prudencia Mucho más cuidado A la hora de dar un animal en estas fechas Nos preocupa mucho Nos da mucho miedo Porque sabemos el resultado final Sí, que sabéis que puede Que incluso tenga ese efecto búmera Es decir, que sirva de regalo En un momento determinado Y casi al día 7 vuelva a estar en vuestro albergue Entonces también un poco Por lo que tiene que pasar en el animal Que es totalmente innecesario Innecesario para ellos Para nosotros Y bueno, no solamente en estas fechas Siempre que oímos la palabra Voy a regalar Nos ponemos en la alerta Y en estas fechas mucho más ¿Está ahora mismo en trámites Adopciones de cara a reyes Algo que está pensado Es decir, que vosotros habéis hecho Ya digamos un seguimiento De esas personas que van a adoptar Y que vamos a tener la oportunidad Pues eso, de que encuentren un hogar Perros de la camada Eso es viable O sea, no nos cerramos en banda Escuchamos a cada adoptante Cada uno es un mundo Y también la experiencia Nos da este sexto sentido Para saber si es una adopción Adecuada o no Este año aún no tenemos Ninguna para reyes Pero hemos tenido en otras ocasiones Y se han dado en adopción Y el animal sigue en un hogar O sea, no toda la persona No todas las personas Que se acercan a nosotros Con esa idea Son rechazadas Ni muchísimo menos En cuanto a los gatos Que también comentábamos el otro día También es una opción Es decir, a lo mejor La gente que tenga menos espacio Un gato, a pesar de que necesita su espacio Para, pues, son además animales muy independientes Pero también puede ser una opción Para, pues, para Navidad El hecho de adoptar un gato en su casa Es igual Nosotros tenemos perros y gatos Es lo que nosotros gestionamos Y depende del gusto de cada persona Hay gente que le gustan más los gatos Y hay gente que le gustan más los perros Y el gato es igual Un animal de compañía perfecto Igual que el perro Depende un poco del gusto Tenemos, ya os hemos dicho el número Son muchos animales Y hay también mayorcitos Es más difícil traer aquí un gato Ya os lo hemos dicho muchas veces Por eso optamos por los perros Pero tenemos gatos de 10 años Está Benito, está Lino O sea, os podría decir muchos nombres Y es una opción muy buena Para que pasen sus últimos años en un hogar Alberto, ¿conoces a gente que ha optado por esto? ¿No? Por a lo mejor En Navidad En vez de regalar un animal comprado Pues hacer un acto, ¿no? Que yo creo que es un acto generoso Que es el hecho de la adopción De adoptar animales ¿Conoces a gente que practica esto? Y que de verdad ayuda a la camada Sí, yo conozco a varias personas Y bueno, de hecho En nuestra campaña que se lanzaba en Navidad Dábamos un poco la publicidad De todas aquellas asociaciones O entidades que ahora mismo Pues tienen animales Y que, bueno, pues que se puede ir a sus instalaciones Para poder adoptar o apadrinar Está también APAMAG Que lo podemos seguir en la página web La Mancomunidad Vega de Lenares Que es la perrera que gestiona Esta mancomunidad Pues también tiene un programa De apadrinamientos O de adopciones Y que, bueno, pues que también Están en Azuque Cadenares Y que también es otra opción Pero sí que, desde luego Conozco varias personas Tanto del corredor como aquí de Guadalajara Que sí que han optado Ahora mismo no recuerdo Si ha sido en estas fechas De las que estamos hablando Pero que sí que tienen animales Procedentes de los albergues de Guadalajara He dicho eso, ¿no? Las opciones que hay Es decir, está la camada Pero sí que hay otros centros Es decir, hay mucha posibilidad Para un animal Y sobre todo incidir en el mensaje Que ellos nos mandan De no comprar un animal Por el hecho de ponernos Un poco también su piel Hay muchas asociaciones España está llena de asociaciones Pero también es verdad Que en una asociación tú llegas Hay una serie de preguntas Hay un asesoramiento Que en una tienda no hay Tú llegas a una tienda Compras y te vas Nadie te pregunta ni el nombre Y eso también a mucha gente Es un problema Porque no quiere dar explicaciones O porque sabe que a lo mejor Es un capricho De asociaciones España está llena Aquí en Guadalajara Las cuatro que ha nombrado Que ha nombrado Alberto Y otras muchísimas más Tienes que meterte en internet Y ver todos los animales Que hay abandonados Por eso hay tantos abandonados Si no se pudieran comprar De esa manera tan ágil Nosotros no estaríamos llenos Yo creo que parte del problema Empieza ahí La esterilización En fin Son muchos puntos Pero ir a una tienda Compras y te lo llevas Tardas media hora Y nosotros pues tienes que tener Una cita Hacemos una entrevista Asesoramos en el caso De que veamos De que no es una adopción correcta Y también te lo puedes llevar pronto O sea no tardamos una eternidad Pero el trámite es mayor Pues gracias por acompañarnos Gracias María Por esta campaña Que quede claro No cumples adopta Y gracias Alberto Por acompañarnos un día más Con este espacio verde Y como no Feliz Navidad A los dos Feliz Navidad Aunque no les haya tocado La lotería de Navidad No es tarde Para seguir teniendo suerte Porque en Kerr Hace unos años Decidieron que si los niños De San Ildefonso No anunciaban Los números de su décimo Estos podían emplearse En un resorteo Es una idea un poco Atraída por los vecinos Del pueblo Que no han tenido suerte Que nunca tenemos suerte Que no nos toca nunca nada Y bueno pues pensamos Porque no celebramos Un día después El día 23 Un sorteo Solamente para los empadronados De aquí de Kerr Que no hemos tenido suerte Que no nos ha tocado nada Y con los boletos Que no nos han tocado Pues podemos sortear Unas cestas Un sorteo Para los menos afortunados Que estén empadronados En el municipio Aunque no nos podemos olvidar De que este año Las Verde ha estado muy cerca Con un quinto premio Repartido en Marcha Malo Pues si la suerte Hubiera caído aquí en Kerr Yo creo que con las cestas Hubiéramos tenido Una celebración estupenda Por el momento Los menos agraciados Tendrán que conformarse Con que les toque Una de estas ocho cestas Muy completas Y con productos De todo tipo Para pasar la noche buena Llevan un vino Llevan un champán Un cava Tres tablitas de turrón Una de atún Otra de mejillones Fuez Fuez Que nos unen Que nos unen más Como amistad Como colaboración Entre vecinos Una unión Suerte a los décimos No premiados Porque aún están a tiempo De que les toque algo Bueno pues continuamos Con opciones muy navideñas De cara a este próximo Fin de semana Una tradición Que se repite Año tras año Que cada vez reúne A más gente Estamos hablando Del certamen de rondas Que se vive En el municipio de Torija Para hablarnos Y contarnos más detalles Acerca de este certamen Nos acompaña su alcaldesa Asuncioneras Buenas tardes Buenas tardes Y también Rubén Aguado Buenas tardes Buenas tardes Un certamen Que además estáis De enhorabuena Estáis de aniversario Y creo que consolidado Algo que toda la gente Que piensa en rondas De navidad Instantáneamente Le sale el nombre de Torija Habéis conseguido Algo tan grande Como eso yo creo Se ha conseguido Creo que es Muy importante Lo que se ha conseguido Pero son 25 años Empezamos Pues hace 25 años Fue una reunión De jóvenes Fue un ¿Por qué no hacemos esto? Se hizo Se continuó Pero todo esto Se ha conseguido Gracias a la gente Del pueblo Porque sin la colaboración De todos No se hubiese conseguido Además Un pueblo que trabaja mucho Que mima mucho Aparte de otras actividades Que Torija Es un pueblo Que yo creo que no para Y tiene actividades Casi para Para todos los meses Del año Siempre hay algo Que le caracteriza Pero si hay algo Es este certamen de rondas Como bien dices El pueblo se vuelca Es decir Al preparar todo esto El acoger Porque la gente Que va siempre a Torija Sobre todo Se sienten acogidos Cuando van allí Mira El ayuntamiento Junto con más gente voluntaria Llevamos un mes Preparándolo prácticamente Hay que encargar El pan para las migas Hay que encargar Los chorizos Hay que encargar El vino La leña Todo Pero luego El día Víspera Ya se reúnen todos Porque al día siguiente Bien temprano Ya está todo el mundo Cada uno en su sitio Cada uno tiene su Esto Por ejemplo Yo te voy a hablar De lo que hago yo Que eso es estar En la plaza Con las mujeres Pues nos llevan la leña Se prepara la arena Primero Para que no se dañe el suelo Se enciende la lumbre Se pone el perolo grande ¿Y qué hacemos las mujeres? Pues las gallinas Limpiarlas Las quitamos Las posibles plumas Las lavamos Limpiamos Todas las zanahorias Las patatas Todo lo que se echa Con todo lo que se pone Claro Todo Todo Se limpia todo Y luego ya A que cueza Le quitamos bien la grasa En el otro lado Están pues los de las migas Que desde por la mañana Pues ya están Que si los ajos Que si esto Que si lo otro Los chorizos Igual Y se ve La unión que hay en el pueblo Porque Es una cosa Que Que nos gusta mantener Y es una tradición Que Al llevar tanto tiempo Es ya Como si fuese Tan nuestra Tan nuestra Tan nuestra Que No queremos Que se pierda Y por eso Tenemos tanto empeño En hacer las cosas Rubén ¿Cuántas rondas Van a participar Y vamos a poder ver El próximo sábado En Torija? Pues este año Actúan 10 Pero ha habido años Anteriores que han llegado Hasta 12 Pero este año Al estar de celebración De 25 años Se han invitado A todas las que han ganado Durante estos 25 años Ah, o sea que es muy significativo También Claro Quería hacer un poco También un pequeño homenaje Sí, es un gran acontecimiento Y hay que tirar la casa Por la ventana Y es más Hay que destacar Que este año La ronda de Torija Va a participar Que lleva mucho tiempo Sin actuar allí O sea que habéis conseguido También un poco Recuperar a vuestra ronda ¿No? Es decir Ya que teníais Este certamen de rondas Que menos Que Torija tuviese Su propia ronda Sí, la representación Del pueblo Que ya está Ya está En todos los puestos De comida Y todo lo que sea Pero cantando Y actuando Pues eso faltaba Esa es la espinita Que teníamos todos Los que vivimos allí ¿Podemos recordar El nombre de las rondas Que vamos a poder ver El próximo sábado? Sí, está La ronda de Lupiana La de Cifuentes La de Aldanueva De Guadalajara La de Albalate Que se llama ahora Grupo Albazor La de Caspoeñas La ronda de Alamín La de Azuqueca de Henares Aranzueque Villalvilla Y en último lugar Pues la de Torija Y un poco El programa de actos Es decir ¿Cuál es el orden De ese día? ¿Qué hora empieza todo? ¿Y qué es lo que la gente Va a poder disfrutar Si se acerca a Torija El próximo sábado? Pues a partir de las cinco y media Todo el mundo Se congrega en la iglesia Y allí hoy Se celebra el pregón de Navidad Que este año Lo da Juan Garrido El presidente De la asociación Siglo Futuro Y allí tras el pregón Pues todas las rondas Van a A interpretar un tema Que tiene que ser Pues un villancico tradicional Luego cuando acaben Todas esas rondas Pasamos a la ronda de calles Que es donde ya Todas las rondas Cantan Lo que puedan querer Y tal Y allí es donde se sirve El chorizo El chorizo El vino Eso es aproximadamente A las siete Siete y media Y luego ya cuando Toda la gente Ya ha acabado Se aproxima El polideportivo A las ocho y cuarto Bueno, ocho y cuarto Sí, ocho y cuarto Ocho y media Y allí todas las rondas Vuelven a interpretar Un tema libre Pero que sea tradicional Es decir Que tenemos Distintas oportunidades De ver las rondas ¿No? Primero la iglesia Con el pregón Y con esos villancicos Luego por las calles Además pues degustando Tanto de un caldo ¿No? Como unas migas Como chorizo Es decir Algo contundente Para aguantar bien El frío de Torija Y luego finalmente En el polideportivo Donde es Por así decirlo El concurso ¿No? Donde realmente es Donde se juegan Un poco el ganar ¿No? Bueno, pero este año No hay concurso Este año no Este año solo es Como es homenaje Es celebrar los 25 años Pero de normal Sí que se ha hecho Concurso De normal De normal Luego en el polideportivo Es tema libre Normalmente son rondas Me refiero a Jotas Pero este año Este año no Sencillamente Se hará igual Pero sin ser concurso Simplemente celebración ¿Qué es lo que a la gente ¿Qué es lo que os cuentan? Sobre todo Las rondas Al fin y al cabo Quieren ir a Torija Vosotros lo notáis ¿No? Eso la gente lo pide La gente quiere ir a Torija A tocar Las rondas Al fin y al cabo Estar ahí Es como estar No en el Totten ¿No? Pero es algo importante Es un certamen Somos los pioneros Sí Ten en cuenta que ha venido Gente de Toledo Han venido rondas De Ciudad Real Rondas de Madrid Y por supuesto De Guadalajara ¿Qué ha sucedido? Que como Otros pueblos Con muy buen gusto Claro También han hecho También han hecho Su propio día De celebración De rondas Pues las rondas Están repartidas ¿Qué pasa con Torija? Pues a Torija Nos llaman Podemos participar ¿No? Esto nos gustaría ir Siempre 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 Incluso ha habido años Que se ha tenido Que decir a rondas Que no podían asistir Porque entonces Ya sería demasiado largo Pero sí Rubén La gente joven También va a las rondas De Torija Y ya se está creando Un hábito Porque son 25 años Al fin y al cabo Los jóvenes de Torija Habéis vivido con esto Desde bien pequeños ¿No? Lleváis un poco Las rondas Metidas Metidas dentro Pues es que Yo creo Desde mi punto personal Y desde gente Ha llegado a mí No celebramos La noche buena Ni la noche vieja Como tal Celebramos el día de rondas Desde por la mañana Esperas ese fin de semana Con mucha ilusión Y como ya tienes El sentimiento Namideño dentro Llegan las rondas Y ya Es una efusividad Que tienes Y el pueblo Se nota La gente En todo el mundo Ya sea mayores O pequeños Más o menos Habéis calculado Sobre todo Por las raciones Que repartís Que eso sí que lo lleváis Un poco contabilizados ¿Cuánta gente Puede llegar a Torija El día de las rondas? 3.000 Te digo 3.000 Como pueden venir 3.500 Es que también Depende del día Que haga Torija es frío Y la gente Ya sabe Que va a Torija Para ser frío Pero 3.000 3.500 personas Perfectamente Y como un poco También el pueblo De Torija Tiene maniobra Para acoger A toda esa gente Para que la gente Se sienta Como en casa Y el hecho de poder Pues eso Tanto dar de comer Como la gente Sabe donde dirigirse O al fin y al cabo Vuestro centro neurálgico Es la plaza Es donde realmente Hacéis todo Donde nos reunimos Donde reunís Donde la gente Que quiera acudir Y este sábado Tenga algo De lugar de referencia Es en la plaza Es en la plaza mayor En la plaza Es donde nos reunimos Y de allí Vamos a la iglesia Pero es que Lo bueno que tiene Torija Es que la gente Que ha venido un año Repite Y entonces ya se saben Claro Normalmente Donde primero van A la plaza Que a tomar el caldo Porque tiene frío Pues a calentarse La iglesia está llena Pero si estás en la calle La calle está llena Y si te vas a la picota Que es donde dan los chorizos También está lleno Acogemos a tanta gente Primero porque tenemos Una plaza inmensa Que ahí cabe Muchísima gente Y luego en el polideportivo Pues gracias a Dios Tenemos un polideportivo Donde podemos acoger A toda la gente Que quiera asistir Y se sabe en el itinerario Por eso Porque ya Es gente que Todos los años Es fija O sea que tenéis ya Vuestros fieles ¿No? El día de ronda Sí, sí, sí Bueno pues gracias Por acompañarnos Simplemente recordar El día 27 A las 5 y media Esa cita con las rondas De Torija Además de forma especial Este año Con ese 25 aniversario Con ese homenaje A los ganadores A algunos seguramente En repetidas ocasiones De ese día de rondas En Torija Gracias por acompañarnos También gracias Por tanto esfuerzo Para que Pues eso Para que los villancicos Y la música tradicional De nuestra provincia Siga sonando Pues prácticamente Pues eso siempre Acorde a la Navidad En el municipio de Torija Gracias Gracias a vosotros Y desde aquí Ya que tenemos La oportunidad Pues queremos invitar A todos Que vayan a Torija El día 27 Que se lo van a pasar No es tradición Y la gente joven Tiene que aprender Y los niños Tienen que aprender Entonces Desde aquí Ya que me tengo Esta oportunidad Hago un llamamiento A las instituciones Y que nos ayuden Y que nos ayuden un poquito Porque el ayuntamiento Hace un gran esfuerzo En preparar esto Porque nos gusta Pero hacemos un gran esfuerzo Pues dicho queda Desde aquí Dicha queda también La invitación Para que disfruten Todos los que nos están viendo De este día de rondas En Torija Gracias a vosotros Gracias también a vosotros Por habernos acompañado Mañana además Día de Nochebuena Programa especial En Guadalajara El día Que espero Que no os perdáis Así que lo dicho Mañana nos vemos aquí En Guadalajara El día